Y la cumbia se baila así, con Natalia Corbarán y el Gordo Luis Ven siéntate a mi lado, hablemos un momento O algo que decirte, que tu debes saber Es cierto que te amaba, no me arrepiento Pero el amor se escapa, y ya no has de volver No quiero que te afanes, pensando que tal vez Tu logres que me quede a tu lado Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer Te juro que en verdad, ya lo he pensado Para decir adiós, vida mía Y te estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Comprendo por mi parte, tu triste decisión Y aunque el corazón lo tenga herido Si no puedo tenerte, entonces pues adiós No podemos fingir cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes, pensando que tal vez Yo logro que te quedes a mi lado Yo logro que te quedes a mi lado Guardemos el recuerdo de la primera vez El amor que ambos hemos dado Para decir adiós, vida mía Y te estaré por siempre agradecido Y te estaré por siempre agradecido Para decir adiós, vida mía Para decir adiós, solo tengo que decirlo Y te estaré por siempre agradecido 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 Gracias por ver el video.